El Salvador actualmente se encuentra atravesando una intensa ola de incendios. Los siniestros no han parado en las últimas jornadas y los bomberos se encuentran viviendo una temporada complicada. En esta época del año los incendios son muy frecuentes debido al clima seco que experimenta el territorio nacional. En las últimas semanas los bomberos se han enfrentado a todo tipo de siniestros, desde vehículos consumidos por las llamas, casas, hasta montañas. Esta semana se libró una intensa lucha en la montañona en Chalatenango por un incendio forestal que amenazaba con arrasar el hábitat de varias especies locales. Los bomberos piden a la población abstenerse de realizar cualquier tipo de quema que pueda salirse de control y a los automovilistas les hacen un llamado para realizar un buen mantenimiento en sus vehículos y de esta forma evitar cualquier siniestro. TCS Noticias